bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para el canal el día de hoy venimos tu mera el día está bien gris mucha para que sí lo que pasa es de que como está lloviendo está lloviendo mucho como un palito trae ahí bueno amigos el día de hoy venimos a lo que es este a dejarle flores a mi hermano si pasen ahí quedamos no tratar vamos a limpiar bien bien porque pues vamos a tratar va de limpiar ahí baja es cierto ya miren todo esto no se puede quemar porque está verde también entonces cuesta que se queme y esto también aquí sólo está tratando de esperar de que se seque bien bien pero como está lloviendo mucho no se puede quemar aún yo creo que se va yo digo que se limpia y va arriba va no menos así así como aquí eso ahí y ahí tenemos unas florecitas ahí para dejarles suerte ahí arriba les va a barrer hoy mira que gran alacrán ya te picaba y hoy tito 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 no si mira 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 como lo que no mira mira tomo que cayó no tiraron algo y qué palos y no hay ningún palo aquí arriba pero el pajarito de la fruta va dale ve mate quitenlo de ahí qué entendiste la tres para pajaritos quítenlo de ahí ahí estaba cargada y esas cosas y como nosotros venimos a bueno venimos a limpiar bien 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 barrita y tito sí amor no es a meterse no no metas solo si la mano porque mire y no vaya a hacer de que se vaya a picar un qué es hoy no vienen a limpiar más y ya y y y y y así y 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 Ay, qué rico volé, es un girasol. ¿Me escuchas? ¿Tú oí cómo es que por aquí se no? Tomamos ya, nosotros tenemos una mala hora. Bueno, pongamos eso ligerito porque me había pillado, amor. Arreglémoslo bien, bien. Bueno, miren, amigos. Allí, eso te iba a decir, Tito. No le pongamos tanto. Allí, mira. Bien limpiecito, bien, bien. No trajimos más. Ahí. Bien, viene uno allá, pero no trae mucho filo, pero sería cortarse mejor solo así. No, mi amor, no lo trajimos. Solamente, yo creo que viene, pero una. ¿Se tiró tierra? No. Mira. ¿Qué te cayó? Tierra. Voy a ir a traer una tijera ahí. No. ¿Hay algo? No sé. Allí en la pelancana no anda una. ¿Tijera no? No. No. Vaya. Entonces, solo dobladas, amor. Solo dobladitas así para que ellas vayan bien, bien. ¿Verdad? Solo que vayan después. Es que esa es girasoles. ¿Cuál? Pero le vamos a dejar así girasoles y todo. Así para que se mire bien, bien bonito. ¿Verdad? Ese, ese cuento ahí en medio para aquí. Sí, para los dos, papá. Ajá. Toma. Güey, espérate. ¿Qué va allá? ¿Qué va allá? ¿Qué va allá? Espérate, amor. Desapareció. Chistito, ayúdale. ¿Desapareció? Muchachos, no, yo no sé si vi mal, pero yo vi algo ahí. No. Toma, no. Es que, miren, pues, no es de que yo haya, de que yo haya visto mal, pero yo vi como que algo iba pasando atrás. No. No, y aquí, porque aquí está. Tú sí escuchabas, ¿verdad? Ajá. Ya me caía en ese cuento. Pone lo ligero. Pongámoslo ligeros y nos vamos. Es que aquí sí hay, aquí sí hay del bueno, muchachos. Sí. Sí, porque como aquí, pongámoslo bien, bien, así, bien ordenadito, así como para que se miren sus girasoles y todo. Yo escucho más cerca de este habladito. Como que hay, oye, como que quieren decirnos algo. Y ponga eso ligerito ahí y vamos ahí, y nos vamos ligero. Es muy feo. Toma, ya muy tarde, venimos, fijate, mi amor. Sí, porque cuando hemos vuelto, no nos tendremos. Pongámoslo eso ahí. Miren, miren, amigos, no le hagamos caso, porque eso es, como se llama eso, aquí ya, ya es espanto. Pero, ¿sabes? No, no miremos eso. Bueno, dejémosle bien, bien así ordenadito, así, para que él, dicen, va, de que, pues, eh, este, ellos van a ver sus florecitas y todo, va. Ah, como también, ya, en esta fecha, es el día de los muertos, día 25. Miren, amigos, él, este, ahí está mi hijo, miren, vean, ahí está el 11, el 11 de 1994, nació él. Y el 11 vamos a hacer la, lo que es, este, eh, ya, vamos a hacer el baby shower de nuestra bebé. Ahí está, solo quita la basurita ahí, mi amor, para que no quede nada de eso ahí, ahí llega. Cada ratito se escucha más cerca. Va. La bolsa, ¿qué es lo que hacía? Hay que quemarla, mi amor. Hay que ponerla en medio, en medio. Tomá, ¿qué es eso, la cránea? Subite, porque si no se raya todo. Ponerlo bien, bien ahí, medio. ¿Y cómo se escucha? Aparte de las ramas, ¿cómo se escucha? No, pero se escucha como que alguien da pasos, ¿no? Ponerlo ahí, vientito, ¿dónde está mi abuela? Ahí en medio, ¿dónde está mi abuela? Bien, bien, bien. Bien, bien, centradito ponen. Ahí, pónganlo bien, centradito. Todo eso déjenlo ahí, porque ese... O está. Aquí, miren. Sí, Tito, aquí, ve. Aquí, quítale todo eso. Ahí, ven, aquí arriba, mi. Allá arriba. Espérate. Mira. ¿Soy yo o hay algo ahí? ¡Ah, tú, mira! ¿Qué es ahí? Espérate, espérate, Tito. Amor, venite. Venite, venite. Amor, venite. ¿Ah? Tati. Tati.